Porque nosotras solas no podríamos, porque yo anduve tocando muchas puertas, se me cerraban y volví a tocar y se me cerraban, y solamente en colectivo hemos podido avanzar. Yo por eso les invito que hay que unirse uno en colectivo porque la unión hace la fuerza. Uno no está aquí por decisión y no está porque uno quiere, sino porque la vida lo pone en este amargo trayecto. Y pues yo les invitaría que formaran sus colectivos porque solamente así nos hacemos visibles y nuestra voz se escucha y ánimo.